En esta ocasión estamos presentes en el gran aniversario de mis carnalitos, los maestros cumbia, que por cierto los vamos a tener en nuestros 15 años, ahí en Toluquita la Bella, Salón Jardín, San Mateo Ateco, Toluca, con un gran corte, donde estarán presentes maestros cumbia, grupo y amaro, Jorge Braus de Rosso, Oscar Donate, el inglesito de Belabor, y sonido superchable. Bien, como estamos de aniversario, te vamos a presentar uno de los temas que ellos nos grabaron, este es un estreno, ¡escucha! Hoy no me escuchaste, si esa es la nueva cumbia Spermín, maestros cumbia, oye, escucha que ritmo, Julio Spermín, maestros cumbia, hoy en su aniversario. Esta es la música camontera, rica para bailar y gozar, hoy en Trascara, con el chivo mayor. Seis por cinco treinta, a los como galletas, tallas y lefretas, ese frisier, chiquen y ese chester. Esta es la cumbia Spermi, rica para bailar y gozar. Baestros cumbia, hoy es su aniversario, escucha. Un lindo y con sabor, a toda la flexi manía, pato toco, ayoma, sergio, el IDC, sesenta y ocho, cumbia Spermi. Para toda mi gente en Zacatán, empecé ya, juega, contactación de doce, ELS, Javi, Vane, Otso, S. Marco, Buster. Un lindo y con sabor, a todos los cumbia Spermi, rica para bailar y gozar. Para mi carnalito, el famoso Rampo, y sus patos compa. Y con las calles, un barrio, las bandillas Caliba, y las mamas unidad, el IDH, Chorro. Para Mato, tres doce, Super, Remo está, con la bachita tentación. Rubio Spermi. Hoy, gran aniversario, baestros cumbia. Para mi carnalito, ese con mi galleta, panchique, sema, risa y el loco. Cumbia Spermi. Vete, tu luz y te colore, que hayan llegado a tus bienes seguidores. Salve, Josie, ese gato, yo, el cuache y el hambre, bolillo, el salzante y el billete. Hoy y siempre con la bachita, su peluche, el chivo mayor. Por ritmo y con sabor, Julio Spermi. Para esos angelitos tres doce, van dos copas, Aztecas Plus, Ayapa, Javier Sol. Encerada. Para esas bellas huérfanas, Maike, Diana, Valdín, San Miguel y San Gipa. Suenan tus tapones, suenan tus trompetas, niños loco. Hoy se presenta, con su bandera, que se encarga acá, Gaby, Richie, Aiza Franciusi. Cumbia Spermi, cuantos cumbia. Para toda la fortaleza, come galletas. Con mucho, pero mucho amor. Para mi chiquita Mari, hasta que es Cacuá, Tantana, con Tepa, ese famoso Ramón. Esos van los copas. Somos duetes, pero somos enanos. En cualquier desmadre estamos. Y siempre te apoyamos. Ahí va para mi canalito el dije, Mata, bandita de la once. Cumbia Spermi, rico para Vendardo Sanz. Para todo lo rumbo de manía, Black Corfo, angelitos del veintidón, niño del percal, príncipe del futuro. Paísa, padeces, allá atrás. Caldón, Chucky, niño loco, angelitos del doce, y chavales, niño de la calle, niña si quiere. Marín, mi consagro. Cumbia Spermi, ma es la cumbia. Paísa, para el niño, mi soñor, miña, y todo lo compie, mi soñor, mi soñor, a José, a Zatra, y a Veneno. Un cariño, patrala, con su mera, para él, y venida, un bocheta, con su mera escala. Este es el debut de un superluchero, el Chivo Mayor. Agonícate más. Para ese Chiva, Chiva Más D, y gente de Brooklyn, Nueva York. Para la porra, Tomás 33. ¡Aaah! 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 ¡Sí, que va! ¡Pasadino, sí, va! ¡Pasadino, sí, va! ¡Pasadino, sí, va!